Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast, bueno ya tenemos listas las finales divisionales en el FL, después de que este fin de semana se acabara la ronda de comodines, una ronda de comodines, hombre, bastante pesada de seguir, partidos desde las 12 de la tarde hasta las 10 de la noche, parecía día de acción de gracias, sábado y domingo, insisto, como buena aficionada del FL, realmente se agradece, pero estuvo bastante complicado de seguir, vamos a tener los siguientes partidos en la ronda de, en las finales divisionales, vamos a tener a los cueros de Báltima frente a los 10 de Búfalo, un equipo de los cueros de Báltima que son el mejor ataque terrestre, un Lamar Yatsun que ya demostró que si está inspirado, es capaz de hacer cualquier cosa por tierra, y los Titanic son fieles testigos de esto, y unos bits de Búfalo que en esta núclea de Josh Allen y Stephon Dix, está demostrando que puede ser una de las más explosivas que hay en la NFL, en la otra, en la otra semifinal que vamos a tener dentro de la conferencia americana, vamos a tener a los Browns frente a los jefes de Kansas City, unos Browns que hicieron pedazos en un cuarto, a los aceleros de Piedmore, aunque también hay que voltear a ver todo lo que termina pasando con los aceleros de Piedmore, todo lo que había dicho, la ofensiva, la defensiva, hombre, todo se termina cayendo en el último minuto, es increíble, nunca había visto un equipo que después de que quede a 12 a 0, venga este desplome tan dramático en su rendimiento, jamás lo había llegado a ver, y los Browns son, al final de cuentas, un muy buen contendiente, su ataque terrestre puede llegar a ser algo bastante interesante frente a estos jefes de Kansas City, que su defensiva no es una de las mejores, e insisto, Baker Mayfield realmente puede llegar a ser algo bastante, bastante interesante en contra de Patrick Mahomes, vamos a ver quién termina ganando ese partido, yo creo que en estos momentos realmente no hay un punto para decir que los jefes de Kansas City son mucho, mucho mejor que los Browns, creo que los Browns pueden llegar a dar pelear en ese partido, y en una de esas, hombre, se podría dar a la sorpresa, en la conferencia nacional tenemos lo siguiente, tenemos a los Bucaneros frente a los Santos de Orleans, muy buen partido, pero los Santos de Orleans han dominado a los Bucaneros en la temporada regular, es cierto, ya estamos en esta etapa de fríos, como lo demostraron los Browns, frente a los aceleros, ya cualquier cosa puede llegar a pasar, y va a ser un muy buen partido, no vimos a un Drew Brees así tan fino, y hay que estar dependiente de que realmente en este partido frente a los Bucaneros, la defensa de los Bucaneros pueda llegar a apretar a Drew Brees, para que realmente puedan tener una oportunidad de ganar este partido, en la otra etapa de final vamos a tener a los Browns frente a los empacadores, unos Rams que hicieron ver muy mal a Russell Wilson, de hecho Russell Wilson tuvo su peor partido en la temporada, ganaron 30-20, un equipo de los Rams que, defensivamente hablando, es un equipo que puede llegar a ser algo en contra de los empacadores, pero van a destacar que Jared Goff realmente salga inspirado para llegar a ganar este partido, y sobre todo que puedan modificar a Davante Adams y ese ataque terrestre que tienen los empacadores de Grimmel, algo que se ve bastante, bastante complicado, y sobre todo que lo tienen que hacer en Lambeau Field, entonces ahí está chicos, toda la información, obviamente con el tema de Pro Touch, con esta par de sorpresas que hubo, porque quizás lo de los Rams no fue algo tan sorpresivo, pero sí llama la atención que ganara por más de 10 puntos, pero lo de los Browns, hombre, que ganaron por más de 10 puntos, ese sí para que vean, bastante, bastante sorpresivo lo que termina pasando, y sobre todo jugando de visitante, y donde más, en el Heinsfield, donde habían sido dominados muchísimos años, por fin terminan ganando los Browns, terminan cobrando revancha, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, y acá está toda la información con respecto a los finales divisionales, cuídense, hasta luego. ¡Gracias!